Megadeth es una de las bandas más influyentes del thrash metal, aunque a lo largo de su carrera estuvo detrás del sonido de Metallica, Megadeth se mantuvo más cerca al sonido del thrash metal, a gran diferencia de Metallica. Megadeth ha abordado temas que van desde la política y la guerra hasta la religión y la psicología humana, todo ello envuelto en un manto de riffs virtuosos y solos de guitarra frenéticos, que nos brindan una ventana a la mente inquieta y apasionada de Dave Mustaine y su visión única del mundo. En este video tomaremos en cuenta sus temas que encapsularon la esencia de Megadeth y lo inmortalizaron e impactaron en la cultura. Discos como Euthanasia, Conduct Extinction o Rost in Peace dejaron una marca indeleble en la historia del metal, así que es hora de subirle el volumen a tus audífonos y altavoces, porque hoy en las historias del rock te traigo un son 10, son 10 canciones de Megadeth. Diglett-P特 Másicaная La Gravesando y Suárez Diamante Cállate 하라 Cállate Cállate Un tema muy querido por la fanaticada, se sumerge en la narrativa de una mujer con una naturaleza feroz y seductora, la cual comparan con una loba y la definimos como la madre de todo lo malo. La She-Wolf es una cazadora en la noche, y el narrador advierte de su mordida y sus mentiras, lo que implica que su encanto es engañoso y letal. Ahora les explicaré el porqué. Dave Mustaine cuenta que se inspiró en su manager que tenía en dicha época, con quien llevaba una buena amistad. Este manager, a quien apodaremos Benito, tenía una novia, quien por puro despecho se metió con Benito, ya que le había dejado el novio, quien por cierto trabajaba en MTV. Es más, la chica se había vuelto a ver con su ex cuando aún se encontraba con Benito, y esto no es todo, sino que en Brasil trató de levantarse al mismo Mustaine. Pero al parecer Mustaine tiene principios y no es un cerrucho, y terminó contándolo todo a Benito y le dijo que la chica era una... Y para no hacer el cuento largo, la chica lo negó todo, y Mustaine compuso She-Wolf inspirado en ella. Puesto 9 In My Darkest Hour Ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de la banda y del género transmetal en general. A diferencia de los temas tradicionales relacionados con la música heavy metal, este tema contiene letras emocionales que tratan de la soledad y el aislamiento, inspirado en el amor y la pérdida de un amigo. El instrumental del tema está inspirado en su ex colega de banda Cliff Burton, quien por esas fechas acababa de fallecer en un accidente automovilístico. Mientras que la letra habla de la decepción amorosa, aunque podría interpretarse como la acción de emancipar el sentimiento oscuro que dejan las malas relaciones. La cual por cierto, está inspirada en una relación fallida de Mustaine con su ex novia Diana, lo cual lo dejó y terminaron mal. Temazo de mega. Puesto 8 Sweating Bullets Durante la época que Mega lanzaba temas con un concepto político y conspiranoico en muchos aspectos, resultó este tema muy diferente a lo que venían trabajando. Su traducción, sudando balas, es una expresión anglo de ansiedad y estrés que retumban los pardantes con un demorador riff en melodías de rock'n'roll, y se convirtió en la favorita de muchos y del metal de todos los tiempos. Aunque muchos señalan que el tema está inspirado en el mismo Mustaine y su ansiedad y paranoia, la verdad es que está inspirado en la amiga de su esposa. Que se llamaba Lori y sufría de un trastorno. Cuando su mujer salía con Lori, la trastornada solía darle un ataque de pánico y solía dejar a la mujer de Mustaine donde fuera. Y así Mustaine se inspiró y creó un clásico que rotó en MTV en gran parte de los noventas. Puesto 7 Angry A Gun Esta joya fue un completo éxito financiero y tuvo una recepción muy buena por la crítica. El tema no se encuentra en ningún álbum porque no fue creado para un álbum, sino que fue compuesta exclusivamente para la película de acción satírica de 1993, Last Action Hero, dirigida por John McTiernan, que protagonizó Arnold Schwarzenegger. Finalmente apareció en el EP Hidden Treasures en 1995 y en varias compilaciones posteriores. El tema fue grabado durante la gira de Countdown to Extinction, curiosamente cuando Mustaine estaba enojado con su grupo, por motores y un montón de particulares de la organización. Además tenía algunos problemas con la sustancia. La culminación de sus problemas de estrés le inspiró para escribir esta joya. Fue nominado a Mejor Interpretación de Metal en los premios Grammy de 1993 y hoy en día continúa siendo interpretada en sus conciertos en vivo de forma regular. Puesto 6 Tornado of Souls El tema fue escrito por Dave Mustaine y David Elipsoe, además que Martin Friedman demostró su gran habilidad con la guitarra, siendo considerado por muchos fans como uno de los mejores solos de la historia del metal. Y obviamente el tema se convirtió en la más popular y querida por los amantes de Megadeth. Líricamente, la canción habla de la ruptura de Dave Mustaine con su pareja del momento, en lo que parece que fue una relación intensa, tóxica y claustrofóbica, que se mira con resentimiento y se alegra de haber dejado atrás. El sonido de esta pista es comprimido y compacto. El monstruoso trabajo de las guitarras destaca por encima de todo, así que aguante Megadeth. Puesto 5 P. Sells Escrita por Dave Mustaine, es un tema que se puede reconocer desde el primer minuto por su riff de bajo. Está dentro de la lista de las 40 mejores canciones de metal de todos los tiempos, con un artículo de carácter político que hizo reflexionar sobre los tiempos en los que estamos viviendo. En términos de velocidad, P. Sells apenas calificó como una canción trash. Aún así, el riff que lo impulsó sigue siendo uno de los mejores momentos de Mustaine. La letra de la canción trata sobre la guerra fría, la política y el militarismo. Otra vez tengo que decirlo, aguante Megadeth. ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante! Puesto 4 Hangar 18 Un tema clásico dentro del largo repertorio de Megadeth, y llegó en el álbum que revolucionaría el transmetal, Rust in Peace. El baterista Nick Mensa fue quien propuso el concepto para el tema Hangar 18. Este temazo se volvió tan popular en la carrera de Megadeth que comenzaron a abrir sus conciertos con Hangar 18. Y lo hacen hasta la fecha. El suceso que inspiró este temazo sucedió en 1947, cuando un supuesto OVNI se estrelló en la zona de Roswell, en Nuevo México. Por lo que los encargados de supervisar y restaurar la zona fue la Fuerza Aérea de Roswell, quienes llevaron los restos al Hangar 18, la cual es la verdadera base en investigaciones OVNIs, y que el Área 51 solo es una base para distraer a las personas. Conspiración pura en un solo tema. Esto es Megadeth. ¡Cuidado, tiene la sonda! Este temazo llegó en el álbum que no fue considerado por la crítica como un gran álbum de Megadeth, quizás porque fue opacado por sus anteriores trabajos que claramente son obras maestras. Pero aún así llegaron varios temas irrespetables del repertorio de la banda, incluida esta joya, que creó un gran impacto en la fanaticada de la banda por una confusión en su significado. Parte de la audiencia creía que hablaba sobre quitarse la vida, razón por la que el tema fue acusada de la masacre de Dazong College, en Montreal, donde 19 personas salieron heridas y un estudiante falleció. El perpetrador, Kimber Gill, se quitó la vida después de lo ocurrido y había dejado en su blog guiños al tema, por lo que Mustaine tuvo que hablar sobre su significado y dijo que se basaba en un sueño que tuvo, donde su madre regresó del cielo para decirte amo, afirmando que se trata de volver a hablar con ella de nuevo. Puesto 2. Hollywood's The Punishment View Para muchos es una obra magna del trash metal. Es un tema de dos partes en uno. Abre con una sección rápida de trash, cambiando al minuto 2.26 después de un puente acústico de Marty Friedman, a una parte más lenta pero pesada, intercambiada por dos horos de guitarra. La canción completa se conoce comúnmente como Holy Worlds, y The Punishment View se refiere a la sección más pesada y lenta. La canción trata sobre cómo la religión puede ser una fuente de conflicto y cómo la gente puede ser manipulada por la religión. También se trata de la hipocresía de los líderes religiosos que predican la paz y el amor, pero luego apoyan la violencia y la guerra. Dave Mustaine dijo que se inspiró para escribir la canción en Irlanda del Norte, cuando descubrió que se vendían camisetas de Megadeth falsificadas. Ahora, unas menciones sonoríficas para los temas que no entraron a la lista, pero suenan increíble. Puesto 1 Symphony of Destruction Un clásico de Megadeth y del thrash metal en general. Es un tema infaltable en los conciertos de la banda. Pese a que obtuvo buena rotación en MTV, finalmente se convirtió en polémica y fue editado debido a una escena muy fuerte y sangrienta que la cadena consideró demasiado dura. Mustaine nos da a entender que el problema no es solo de los líderes, sino también de la gente que confía en ellos y los sigue. Más aún, cuando están en el poder, lideran a las masas con su sinfonía de destrucción. El tema se volvió más popular cuando en el 94, en el estadio Obras de Argentina, toda la fanaticada gritó Mustaine lo tomó por sorpresa y con el pasar del tiempo, esta costumbre se ha extendido por varios países de Latinoamérica y se convirtió en un grito de guerra emblemático que lo acompañaría a la banda por el resto de su carrera. Con ustedes, el puesto 1. Ahora dime, ¿qué tema crees que debió haber entrado en esta lista? Yo soy Dilberris Produce y si quieres la historia de alguna banda o simplemente quieres lanzar datos que me añadí al video, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si te gustó este top, es posible que también te guste la historia de los chicos malos de Boston, Aerosmith, que a lo largo de su carrera se vio soltada por el éxito y las adicciones, y obvio, los dejaron clásicos que se escuchan hasta la fecha. Así que dejaré esta historia por aquí y yo me despido. Cuídense mucho banda, un fuerte abrazo a la distancia, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.